Dirigiéndose a un reportero hoy, 29 de marzo, sobre su visita a Faporizia, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OEA, Rafael Mariano Grossi, dijo, a sabiendas o no, los reactores fueron atacados. En comparación con su visita anterior, Grossi dijo que el aumento de la actividad militar es obvio en términos de presencia militar y signos visibles de daño y, destrucción. Continuó, es obvio que esta área se enfrenta a una fase quizás más peligrosa en términos del conflicto en curso, lo que confirmó una de mis suposiciones en el sentido de que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para llegar a la planta. Durante su visita, Grossi evaluó los daños sufridos por la planta de energía nuclear Faporizia de Ucrania, ZNPP, especialmente en los, ataques y bombardeos del 20 de noviembre, que fueron bastante severos. Entonces, para mí fue bastante importante echar un vistazo a eso, estos afectaron a dos reactores. Dijo, esto es muy serio. Grossi también pudo evaluar algunas de las medidas tomadas por los operadores. La visita confirmó su evaluación de la gravedad de la situación, la gravedad, diría yo, de la situación y la necesidad de, que lleguemos a resultados lo antes posible. Grossi también ha tomado información sobre el personal operativo de la planta, que evaluará para hacer las recomendaciones necesarias de la agencia.